Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estarnos acompañando en una edición más de Expectativa Noticias. A nombre del titular de este espacio informativo, le saluda como siempre con mucho gusto su servidora Alba González. Si usted me da la oportunidad, le estaré compartiendo lo más importante de las noticias que se han generado este día aquí en Ciudad Juárez. Un saludo afectuoso allá a Chihuahua Capital, en donde nos sintonizan a través del canal 28.1, igual que en la ciudad de Cuauhtémoc. Aquí en Ciudad Juárez estamos por el canal 6.3 y lo invitamos a que nos de su like en la página de Facebook, en donde aparecemos como canal 28. Nos puede seguir totalmente en vivo a través de las redes sociales y ver la programación, si usted quiere repetirla, pues no nada más de aquí de Ciudad Juárez, sino de todo el estado de Chihuahua. Ahí nos encuentra en canal 28 y para sus mensajes o llamadas, le comento que ya cambiamos de número de teléfono. Mire, va a aparecer en pantalla nuestro nuevo número, en donde nos puede llamar si tiene alguna denuncia ciudadana, quiere que cubramos alguna situación que se está presentando en su colonia o fraccionamiento, en el 614-397-1371, puede localizarnos y también en nuestro correo electrónico. De igual manera va a aparecer por ahí en pantalla, como se le facilite más, por teléfono, por Facebook o en canal 28.cdejuárez.com. Son las tres vías como usted se puede comunicar con nosotros y estaremos atendiéndole con mucho gusto. Bien, vamos a comenzar de lleno con la información cuando pues yo ya son las siete con cuatro minutos de este martes, ya casi para terminar el mes de enero. Y mire, como usted sabe, aquí en Ciudad Juárez diariamente tenemos noticias lamentables. Siguen las ejecuciones, los asesinatos en diferentes partes de la localidad. Es una problemática que no cesa. Sabemos que hay autoridades de los tres niveles de gobierno trabajando en esta frontera. Sin embargo, hasta este momento, pues los índices delictivos siguen presentándose día con día y no se diga sobre todo en el suroriente de la ciudad, en donde pues casi a diario tenemos problemáticas diversas de ejecuciones, de asaltos, de robos. Hay padres de familia, habitantes de diferentes fraccionamientos, pues que se están manifestando y piden la presencia de autoridades policiacas allá en aquel sector en donde la situación es sumamente complicada. Pese a esto, el fiscal de la zona norte, Jorge Nava, dijo que no se compara con lo vivido a mediados del año pasado. Nava indicó que los recientes acontecimientos se presentan en el suroriente de la ciudad debido al narcomenudeo. Señaló que anteriormente se tenían problemas por ataques a corporaciones y entre miembros de células criminales. Ahora son dos células las que se disputan la venta de narcomenudeo al suroriente de la ciudad. Problemática que se está atendiendo. Sí, obviamente que hemos tenido algunos repuntes, sin embargo pues no ha sido uno de los meses más complejos que hemos tenido. Como se lo mencionaba anteriormente, esta dinámica bajo la que se han desarrollado la mayor parte de los homicidios violentos en la ciudad ha ido mutando y la estrategia de seguridad, precisamente estas reuniones nos ha permitido ir conteniendo los diferentes fenómenos que se han dado. En algunos de los meses, ustedes recordarán, se dieron ataques en contra de corporaciones, en otros meses fueron ataques entre los mismos miembros de una estructura. Posteriormente pues fueron ataques y agresiones en contra de dos células de grupos antagónicos. Y pues ahora tenemos otro problema hacia un sector diverso de la ciudad en el que no se había detonado esta dinámica de agresiones. Una vez que se ha logrado contener ya la problemática que teníamos en el distrito centro y bajo esta modalidad de agresiones a policías, de agresiones entre grupos de delincuencia organizada del mismo, de la misma estructura, es que ahora pues estamos atendiendo esta nueva dinámica que también es en torno al tema de narcomenudeo. Sin embargo, con dos células de delincuencia diferentes, las reuniones que hemos tenido entre los diferentes órdenes de gobierno pues nos permite día a día ir modificando los esquemas de tanto de prevención como de investigación y de contención. Ahora pues lo estaremos haciendo al suroriente de la ciudad para poder disminuir esta incidencia de homicidios que tenemos, que como lo menciono pues si bien es cierto es un número alto de homicidios, no ha sido uno de los más altos como los que tuvimos a mediados del año anterior. ¿Cómo no recordar una situación lamentable que se presentó aquí en Ciudad Juárez hace ya algunos años en Villas de Salvarca, en donde fueron asesinados 16 estudiantes en su mayoría de bachillerato? Incluso eran los tiempos del presidente de la República, Felipe Calderón, y viene con una intervención en toda esta zona, se abre una cancha de fútbol americano para los estudiantes, también un parque recreativo, empieza una recuperación de la zona y bueno fue muy sentida esta masacre que se presenta años atrás y que fue noticia a nivel nacional porque como le comento pues en su mayoría eran estudiantes de bachillerato, jovencitos que se dedicaban pues a ir a la escuela y en algunos casos a trabajar ya sea en actividades de medio turno, de turno completo, pero todos ellos estudiantes, muchachos sanos y por esta razón es que pues se da la intervención del gobierno federal en aquellos entonces. Bueno, mire, hubo detenciones y en este sentido quiero comentarle que dos personas relacionadas con los homicidios de 16 estudiantes en la colonia Villas de Salvarcar solicitaron un amparo para revertir la sentencia dictada de doscientos cuarenta años de prisión, así como usted lo escucha, doscientos cuarenta años de prisión, la resolución de una de ellas ya fue resuelta de manera negativa y se espera que la segunda corra con la misma suerte. Sí, efectivamente como lo mencionas hay cuatro personas sentenciadas por los homicidios sucedidos en la colonia Villas de Salvarcar, hay una total investigación afianzada, tan es así que pues han sido sentenciados, se cuenta con penas en cada uno de ellos que acumulan doscientos cuarenta años de prisión en lo individual, algunas en el caso de dos, dos personas han interpuesto estos recursos, han iniciado un procedimiento de amparo, sin embargo uno de ellos ya ha sido desechado, el otro restante se encuentra en proceso, sin embargo pues contamos con todos los antecedentes de un debido proceso, la sentencia ha sido confirmada en segunda instancia y creemos que correrá la misma suerte del primer proceso, es un amparo por cuanto a la sentencia, no tanto en la búsqueda de la reducción de la penalidad, además de ello pues hay una investigación que ha seguido su curso después de las primeras detenciones en las que se ha logrado ampliar este panorama por cuanto a los hechos, se ha logrado individualizar ya a algunos otros de las personas que tienen responsabilidad material en este lamentable hecho que se dio en este ataque y de esta manera pues el Ministerio Público se ha llegado de nuevos elementos para continuar con esta investigación. En más información, un aproximado de 600 mil y 800 mil pesos es el monto que deberán pagar los 14 defraudadores detenidos recientemente. Jorge Nava, fiscal de la zona norte, manifestó que debido a que no se trata de un delito grave o con violencia, los imputados pueden recobrar su libertad una vez que reparen el daño. Sí, así es, hay un juzgador que se pronuncia en este sentido, sin embargo es únicamente por uno de los asuntos, es por el que se les detiene en flagrancia, posterior a ello pues la Fiscalía de Distrito ha logrado recabar 25 denuncias más de otras personas que han sido víctimas bajo esta misma modalidad, han sido víctimas de estas personas que se encuentran detenidas. La situación jurídica pues es que se encuentran en prisión preventiva por otros asuntos en los que se le ha formulado imputación, otros eventos más en los que se les han ejecutado órdenes de aprehensión de las 14 personas detenidas, 13 se encuentran sujetos a prisión preventiva por otros casos. El día de ayer se ejecutan cinco órdenes de aprehensión, estamos integrando algunos otros casos, sin embargo pues hay que aclarar que al no ser un delito grave o que se haya cometido por medio de la violencia, estas personas pudieran recobrar su libertad al momento en el que hagan la reparación del daño o paguen los montos que las víctimas habían entregado con motivo de estos engaños. Los primeros casos que llevamos ante el juez se han solucionado de esta manera, ya las personas, los abogados o los representantes legales de esta empresa han pagado ya estas cantidades, sin embargo pues subsisten algunas otras denuncias y a la fecha pues hay personas que siguen denunciando puesto que la labor de la fiscalía sería en determinado momento que pagaran la totalidad de los casos en los que se les ha señalado y de esta manera pues pudieran otorgarles el perdón por parte de las víctimas y así concluir con los asuntos. Recientemente le presentábamos a usted información puntual de lo que está ocurriendo en el suroriente de la ciudad, testimonios de vecinos, de habitantes de ese sector que aseguran que constantemente se registran robos, asaltos, que no hay alumbrado público, que están teniendo problemas con las instituciones de enseñanza porque no hay cupo, los poquitos que hay pues son distribuidos como los criterios los mandan, primero las personas, las padres de familia que viven por el sector, que trabajan por el área, que tienen hermanitos en la institución educativa, en fin, una serie de situaciones y están pidiendo la intervención de las autoridades. El gobernador del estado, Javier Corral, también recientemente pues negaba que se estuvieran organizando los vecinos del sector, incluso armándose con bats en algunos de los casos pues para hacer frente a la inseguridad que se está registrando en aquel sector en donde tenemos un crecimiento poblacional importante y él decía que esta situación no se estaba presentando. El pasado domingo una de las personas que fue entrevistada la semana pasada dijo que el pasado domingo pues había quedado el presidente municipal de Ciudad Juárez en ir y platicar con ellos para ver la detalle y de persona a persona qué era lo que estaba sucediendo. Hoy entrevistamos al presidente municipal sobre este tema y mire, mencionó que el pasado domingo envió en su representación autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal para que platicaran con habitantes de los fraccionamientos del suroriente de la ciudad que demandan mayor vigilancia ya que están teniendo serios problemas con los robos constantes, falta de alumbrado y escasa presencia policíaca. Armando Cavada dijo que en breve se estarán incorporando 80 unidades nuevas a la corporación con lo que podrán brindar un mejor servicio a la ciudadanía. De igual manera dijo que en los fraccionamientos en donde se quieran instalar casetas de vigilancia se podrá llevar a cabo dicha acción siempre y cuando estén de acuerdo todos los vecinos. No, se reunieron gente de seguridad pública, les llevaron el mensaje que yo les ofrecí en el sentido de que es bueno que se organicen, que se cuiden, que no vamos a permitir que anden armados obviamente, eso sería, estarían cometiendo un delito, pero que estaremos apoyándolos, que estaremos muy atentos a eso. Yo he pedido un poquito de paciencia ahí, estamos por recibir las primeras 80 unidades del programa de arrendamiento de patrullas y las primeras las habremos de destinar a todos estos sectores que tenemos un tanto cuanto descuidados porque no tenemos un parque vehicular suficiente. Traemos alrededor de 300 patrullas funcionando en este momento, más del doble de lo que nos dejaron en la primera administración y con las 400 que están por llegar estaremos más que duplicando, entonces tendremos la oportunidad de tener muchísima más presencia en toda la ciudad. Si es viable y si cumplen con el reglamento de desarrollo urbano yo no tengo el problema en autorizarlo, hay que tener la autorización de los vecinos, eso es importantísimo, que realmente estén organizados y que todos estén de acuerdo pues en poder construir una caseta de seguridad. ¿En cuántos fraccionamientos? No, todavía hasta este momento ninguno. Bueno, pues ahí tiene usted las declaraciones del presidente municipal y es que en relación a lo de las casetas, al entrevistar a los vecinos de uno de los fraccionamientos del suroriente de la ciudad, entre ellos se cooperaron para levantar bardas y con ello pedir la autorización de instalar también una caseta de vigilancia, poner a guardias de seguridad, ya sea pagándolo entre los vecinos o rotándose entre los mismos padres de familia para hacer las labores de vigilancia. El presidente municipal dice que siempre y cuando estén de acuerdo todos los vecinos, pues él no tiene ninguna objeción en que esto se lleve a cabo. Como usted vio ahí, pues están haciendo trabajos de albañilería, levantando estas bardas para evitar los constantes robos y la situación tremenda de inseguridad que se vive en aquel sector y también en las imágenes podíamos apreciar pues el sinnúmero de casas abandonadas que se ubican en aquella área que hasta este momento el Infonavit y pues las diferentes autoridades de los tres órdenes de gobierno pues no han puesto solución a este tema, lo que es también un foco rojo. ¿Por qué? Porque con facilidad pues no tienen puertas las casas, pues pueden entrar los maleantes, quedarse ahí, como el video que le presentábamos también el día de ayer de una finca abandonada en donde fácilmente entran los maleantes, ya tienen ahí acomodadas sus cobijitas y pues ahí se quedan a dormir y vaya usted a saber qué es lo que pasa en todas estas zonas. Entonces, bueno, pues ahí está la respuesta del alcalde de Ciudad Juárez, con esto vamos a ir a una pausa comercial, no le cambie, regresamos con más noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!